En 1994, Sony lanzó la consola PlayStation, desatando una revolución en la industria de los videojuegos. Este dispositivo innovador introdujo el formato de disco compacto, reemplazando los cartuchos tradicionales y abriendo un mundo de posibilidades. Con características técnicas vanguardistas como gráficos 3D y controles avanzados, PlayStation cautivó a los jugadores y estableció nuevos estándares. Su éxito arrollador con la secuela PlayStation 2 consolidó su posición como líder en el mercado. La introducción de PlayStation 3 amplió el enfoque al entretenimiento multimedia y la experiencia en línea. Luego, PlayStation 4 elevó aún más la experiencia de juego con gráficos impresionantes y una comunidad en línea vibrante. A lo largo de su trayectoria, el diseño ergonómico de los controles de PlayStation evolucionó, brindando una experiencia de juego cómoda y envolvente. Más que una simple consola, PlayStation se convirtió en un ícono cultural, influyendo en la sociedad y la cultura pop. Franquicias de juegos exclusivas y emblemáticas como Gran Turismo, Uncharted y God of War fortalecieron la lealtad de los jugadores hacia la marca. La comunidad apasionada de PlayStation sigue creciendo, unida por su amor por los videojuegos y la innovación constante de Sony. Hoy, PlayStation sigue siendo una fuerza innovadora en la industria, dejando un legado duradero como la consola que revolucionó el mundo de los videojuegos y cautivó a millones de jugadores en todo el mundo.